Buenas tardes, una tarde lluviosa cercana al equinóxido de otoño. Logramos ver una mariposa reina en el patio de la casa y tuvimos que salir desesperadamente en la búsqueda de la cámara y de un dispositivo especial para tomarle un video sin acercarnos a la mariposa, ya que son mariposas extremadamente elusivas. Luego, unos breves segundos, la mariposa se fue. Estaba visitando la misma flor en la que hemos visto visitas de las mariposas monarcas. Y acá tenemos la secuencia obtenida a una cámara ya movida manualmente y podemos ver que, aunque los colores se parecen mucho a los de la monarca, se diferencia en los patrones de manchas. Gracias por visitarnos y cuiden la ecología de sus respectivos lugares. Trataremos de cuidar la ecología de Chinautla, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.